La Defensoría del Pueblo está avanzando en la mediación para permitir la liberación de 30 militares que permanecen retenidos por campesinos en el Meta. Edixson, usted nos cuenta. Así es, buenas tardes. Pues la Defensoría del Pueblo aseguró que mantiene presencia justamente para labores de mediación, en este caso, de retención de los 30 militares, pero también en el departamento del Cauca, donde estarían secuestrados otros tres militares. En el caso del departamento del Meta, de la retención de estos 30 militares, pues la Defensoría ha entablado diálogos con los campesinos de este sector y se pudo establecer que los 30 militares están en buenas condiciones de salud. Se espera que en el transcurso de la tarde se pueda lograr justamente la liberación. La Defensoría del Pueblo avanza en la mediación para poner fin a las tensiones entre militares y campesinos de vista hermosa en Meta. La entidad está presente en la zona para permitir la liberación de los 30 militares. Participar en el cerco humanitario para lograr la protección y la garantía de los derechos de estas personas que están siendo retenidas, de manera de que haya tranquilidad y haya mediación por parte de la Defensoría. Recordemos que los militares de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega realizaban labores de patrullaje y fueron reteridos por al menos 300 personas de la región el pasado lunes 16 de enero. Lograr efectivamente que se proteja el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y el derecho a la libertad de todas estas personas. Desde la Defensoría aseguran que el diálogo con los líderes de las comunidades campesinas se ha desarrollado con total tranquilidad, de tal manera que los 30 militares entre los que se encuentran un sargento, dos cabos y 27 soldados profesionales están en buenas condiciones de salud. Bien, pues frente a esta situación se refirió el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que justamente en medio de este cese bilateral al fuego se seguirán realizando patrullajes por parte de la Fuerza Pública y que no hay zonas vedadas justamente para evitar que los militares puedan realizar estas rondas y así garantizar la seguridad de las poblaciones. Pero esto no significa que haya territorios vedadas para estas Fuerzas Armadas. No implica que deban abandonar espacios en los que por el contrario deben mostrar con su presencia el control legítimo del territorio. El jefe de cartera de defensa manifestó que no existe o mejor, no se está violando el cese al fuego bilateral cuando se hacen estos patrullajes, por lo que no existen motivos para que los campesinos de esta zona eviten la movilización de los militares. La información que estamos registrando a esta hora, Edixon Ruiz Villamil, Cable Noticias.